Lo sé, lo sé, lo sé. Dos semanas sin subir videos. ¿Cuál es el motivo? Pues, como verán, he estado muy ocupado. Señores, me he mudado. ¡Qué temprano, por Dios! Pues bueno, señores, el video del día de hoy se va a tratar de nada más y nada menos de la cosa que está acá atrás mí, en mi espalda y en mi potito. La silla gamer que está a mi espalda es nada más y nada menos que la Corsair T2 Raw Warrior. Primero les mostraré el unboxing rápido y luego vamos a estar hablando un poquito más de acerca de la mudanza y también de la silla. Así que vamos a ello. Primero el armazón. Al fin. Ah, mira, ya más o menos un spoiler de cómo va a ser ya. Muy bien, su pata de la silla, su armazón, que este es, ya a ver, oh, mira, viene bien protegido. Mira, 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 ¿qué es esto? Mira, a ver. ¡Ah, su mierda, mi dedo! Esto es de, no sé, aluminio o acero. Ya me olvidé ya, pero es. Muy bien, ya tenemos el armazón estado, ¿verdad? Sí pesa un huevo. Ahora vamos con el. Ahora vamos a ver qué es ese. Mira, este, este es la, para poner el cuellito, pero este es de otro material ya. Mírame. Uf. Uy, sí, ¿eh? Este sí es suave. Huélelo. Te pones tu, tu, tu putito. ¿Tú lo dices, no? Sí. Cualquier llante es cualquier llante, ¿no? Sí. Bruh. Vaya, así patina a la vela. Ahora sí. Dos horas después. Qué calor. Armamos al menos ya el asiento. Miren. Muy bien, después de haber hecho todo este esfuerzo, al fin con ustedes vamos a compartir cómo es la silla gamer. No, 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 no. Bueno, Angel. Con esto ya se supone que se debe inclinar. Corta, corta, eso no va a salir. Otras realizing todas las sillas no se han perdido. Tienen aparato de su papel. Bueno señores ahora unas pequeñas opiniones y reseñas acerca de esta hermosa silla. Pues bueno como ya habré recalcado la silla es bastante cómoda. Puedes ajustarlo como tú quieras y todo lo demás Y como ya habré recalcado la silla gamer También tiene acá un Para poder modular si queremos que la silla Se incline cuando nosotros nos empujamos O no, yo ahorita mismo lo tenía En modo tieso, pero ahora lo tengo Como una silla así que se reclina, miren Miren, ¿ves? O sea, no confundan con la palanca Señores, la palanca es para Empujar el asiento Aún no me acostumbro Tanto a esto porque me pudo caer, carajo O sea, esto más el cojín Ya aquí Que se reclina Y se reclina así en forma de movimiento suave No hace ruido No hace ruido como mi silla gamer anterior que tú Ha sido un sonido muy molesto en mi opinión Pero en cambio esta es bien silenciosa, señores También me he dado cuenta que las ruedas que tiene Son muy deslizantes, por así decirlo Como son ruedas de patín No rayaría en el piso Y de verdad son muy fáciles de deslizar, señores Es bien cómodo O sea, no sé si se verá ahí Me resulta difícil frenar, no es bien Pero bueno, yo cuando juego Me gusta ponerlo en modo tieso O sea, cuando me empuja, ¿ves? Y ahorita no se empuja para atrás Eso es bueno para mí Y como dije, los reposabrazos que son 4D Pues moverlo para todas las direcciones Atrás, al adelante Ahí, izquierda, derecha Y moverlo obviamente al lado que tú quieres Pero no Mira, arriba y abajo Listo, ya Todas las direcciones O sea, viene el paquete completo, señores Impresionante, señores Es cierto, yo en mi caso le he quitado el respaldor Porque siento que no No me siento muy cómodo con esto O sea, creo que es demasiado grande Y más material que tiene O sea, es algo durito Pero también muy suave al tacto No, no me queda Yo creo que con esta posición Y estar mirando una pantalla que esté más alta Yo creo que ahí estarías bien Pero para mí, yo siento que es más cómodo estar así Más libre, más libre Pero bueno, esa es mi opinión Pues bueno, eso sería todo acerca de la silla gamer De la Corsa y T2 Rat Warrior Sé que es un video corto Para esperar dos semanas de mini actividad Pero no se preocupen Que pronto estaré subiendo más videos A ver si me motiva a editar este video No sé cuándo lo estarán viendo Creo que lo estoy grabando entre el 6 de julio Ojalá que lo edite rápido O me ponga modo flojo Modo flojo También pueden ver más videos que están por acá Otros videos más que yo les recomiendo Los estoy escogiendo para ustedes Si quieres divertirte un ratito más Te recomiendo ver uno de esos dos videos Que te estaré mostrando Bueno, yo me despido, señores Y nos vemos hasta la próxima Chao Chuuu Chuuu